Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Oscar Rodríguez Arnaiz Sé que es una review que tal vez no a muchos les interese porque es un jugador de 20 mil monedas, es el futuro de estar más barato Pero yo sé que algunas pueden llamar la atención a esta carta porque es una que prácticamente todos podemos comprar En ese caso voy a dar mi opinión acerca del jugador, es un jugador de 1.74 de estatura, elevado a medio, MCO Por sus aparentes warrigs y posición y tal, lo veríamos como un jugador ofensivo Pero eso es lo que ya hablaré más adelante en la review 3 de skills, 3 de pie débil, ahí un poco F la verdad, por lo menos 4 de skills sería lo mínimo que yo pediría por una posición ofensiva Tenemos en ritmo 80-80 balanceado por lo menos, eso sí, le puse yo el temita de sombra que le sube 10 de ritmo en cada posición y queda con 90-90 Que no es 90 real, se siente como un 82-83, lo sabemos que no sube tanto En tiro, el tiro es bastante bueno realmente porque tiene un posicionamiento de 81, remate de 87, tiro largo de 89 Para el precio de la carta me parece un buen tiro, con eso están destacados Pase 83 de visión, 76 de centros, 85 pase corto, 81 pase largo, 87 de efecto No es el pase más destacado pero encontramos por lo menos un buen tiro libre con 94 Para MCO yo siento que puede faltarle un poco más de pase, honestamente Regate bien, aunque para un jugador de esta estatura que es un 74 tal vez quisiéramos un poco más Pero agilidad de 84, balance de 83, compostura de 85, control de balón de 89, regate de 90 Son estas bastante buenas, yo creo que es lo que más destaca de este jugador el regate Que ya veremos en game si se siente así Recordemos que aunque a veces los jugadores por ejemplo de 5 de skills no tengan tanto regate Se sienten más ágiles que los de 4 y los de 4 más que los de 3 Entonces muchas veces esto que este jugador aunque tenga mucho regate Que tenga solo 3 de skills va a ser que no se sienta tan ágil Es mi opinión, vamos a ver si refleja en la cancha Energía 85, bastante bien ahí Por ahí salto 73 con esa estatura no va a ganar mucho por arriba Fuerza 80, bien para la posición Y agresividad 61 Tiro largo es su rasgo que no afecta mucho Así que vamos a probarlo y a ver si da un rendimiento suficiente por las 20.000 monedas que ofrecemos Bueno gente ya estamos aquí en la parte de los clips Primero que nada decirles gente que dejen su like y su apoyo en este video Suscriban si son nuevos y les están gustando estas reviews En el canal tengo más reviews para que vayan a verlas Hace unas horas les subí la review de Bukayo Saka para que vayan allá a verla Es una review bastante interesante, un jugador muy bueno En este momento vamos a ver la de Oscar como ya mencioné Es un jugador que vale 20.000 monedas Barato la verdad, por eso a mucha gente le puede interesar Y pues bueno aquí en los clips estamos viendo que Realmente es un jugador que por 20.000 monedas Yo sé que a muchos les puede interesar probar un futuristar barato Porque pues es un futuristar, llama la atención Pero yo sé que el precio puede estar justificado porque es barato Y es una carta especial pero realmente tiene muchas limitaciones Primero que nada yo tengo que especificar que como MSO yo creo que no vale No funciona como MSO realmente Hay que probarlo como MSO fue su mejor posición y como más me llegó a gustar Realmente una virtud que sí le puedo ver es que sí recupé el balón Realmente es una carta que no se desentiende de la defensa Sí tiene un buen juego defensivo como tal No es un MCD nato ni es un MCD Ni siquiera llega a ser como un Bruno Fernández Oro normal no recupera tanto balón Pero para ser MSO sí tiene una virtud defensiva alta honestamente Luego otra cosa que sí me encantó de esta carta son los tiros libres Son súper precisos los tiros libres Súper precisos Van siempre bien colocados Llegan a buenas zonas Es muy bueno el tiro libre este jugador Faltas para anotarlas Desde cualquier punto son muy buenas Faltas Así que por ahí pues Podemos ver que es una virtud Y otras son los pases filtrados Es un jugador que filtra muy bien el balón entre líneas El pase siempre va bien entre las líneas El pase largo ojo Y eso sí Yo noto que tú tienes que colocar bien el pase Porque hay jugadores que son un poco más top Yo lo sé Pero que aunque tú des el pase a veces un poco mal Te lo redirecciona automáticamente Pero este jugador nos Da el pase a buena potencia Y bien entre las líneas Pero tú tienes que saberlo colocar bien Más o menos Las desventajas Que son el principal problema de este jugador Es primero que nada Las 3 de skills Eso te limita mucho Sobre todo hablando de un jugador en ofensiva Y aunque no te importen las skills No hagas skills Esto es importante Porque siempre un jugador que tenga 4 o 5 skills Aunque tú no hagas skills gente Siempre se va a sentir mucho más ágil Que uno de 3 de skills Eso es de ley Eso es regla Siempre gente Siempre No va a haber jugador de 3 skills Que se sienta más ágil que uno de 5 Siempre Y realmente este Oscar Eso le afecta mucho Porque tiene stars de regata muy altas Pero no se sienten No se sienten Realmente se siente incluso a veces Una movilidad un poco baja Porque las skills no le ayudan No le ayudan realmente las skills Por eso yo no lo recomiendo de MSO DMC sería lo más ofensivo Que lo podría colocar Luego otra es el ritmo El ritmo se siente bajo No gana por carreras Es difícil a veces alcanzar incluso jugadores No es un ritmo nada top Así que el ritmo también es una desventaja marcada Otro es el juego aéreo Por la estatura y tal Realmente es un jugador que por arriba no gana nada No creas que te va a ganar balones por arriba Así que por ahí es una desventaja Si lo van a usar de MSO Lo acompañaría antes de un MSO más alto Y por último el tiro Para MSO esperaba tal vez un poco más de tiro No me gustó para nada su tiro Suele ser un tiro que noten bastantes jugadores de este tipo Que es un tiro como Tira a veces como muy débil Como que le falta potencia en las piernas Tiran tiros muy chorreados Por decirlo de alguna manera Se van muy mal los tiros Y muy débiles en ocasiones Y cuando tiras fuerte la abuela Así que no me gustó tanto el tiro honestamente El tiro colocado puede ser lo más rescatable Pero tampoco es nada del otro mundo Así que una vez mencionado esto Vamos a la partida de las calificaciones Para dar mi veredicto final sobre esta carta Bueno gente ya estamos aquí en la partida de las calificaciones Primero que nada yo sé que independientemente de la review Mucha gente lo va a usar Si lo van a usar gente Úsenlo con motor como estilo de química O cazador Porque realmente Yo sé que mucha gente lo va a querer usar de todos más de MSO Si lo van a usar de MSO Pónganle motor o cazador Para subirle la agilidad y el ritmo sobre todo Así que es mi recomendación de estilos de química Si lo van a usar un poco más defensivo Pónganle sombra Igual yo uso una carta que no recomendaría Porque realmente por ese precio Hay mejores opciones en esa liga Así que bueno Le pongo una calificación global de 7 No ya es un jugador que llega a ser tan pésimo Tan malo, tan nefasto Pero ya a estas alturas del juego No da un rendimiento elevado Si este jugador lo hubieran sacado de repente En agosto No, en agosto no se puede, ¿verdad? En octubre, noviembre Sería un jugador bastante meta, ¿no? O tal vez de un buen rendimiento mediano-alto Pero ya ahorita ya está muy Se queda muy atrás Ritmo 7 No es muy bueno el ritmo No se siente bien El tiro 7 Tampoco es muy bueno Pase 8 Porque los pases entre líneas son buenos Pero realmente estos pases no me gustaron mucho El pase corto a veces muy flojo El pase bombeado Muy, muy, muy débil en ocasiones No me gustó mucho El regate 8 Porque si se siente No es tosco Pero se siente a veces gordito Por eso le pongo 8 de regate Defensa 6 Por el simple hecho De que me sorprendió Que recuperara balón Realmente porque para mí Menos de 6 O sea, 5 o 4 Son jugadores que no recuperan nada Así que 6 porque me sorprendió Que recuperara balón Y físico 6 Porque también no me parece Un jugador que lo tienen fácil Simplemente no No es un jugador tampoco Le pongo 6 Porque no gana nada por cabeza Y tampoco es un jugador muy fuerte Pero no lo tuman fácil, ¿no? Calidad precio 7 Porque realmente es La calidad precio Sobre todo porque vale 20 mil monedas Para un futuro estar es demasiado barato O sea, es el más barato de todos Pero pues el rendimiento Se refleja de que es el más barato, ¿no? En cuanto a links Encontramos a este Jesús Navas Que le da perfect link Este Jesús Navas Es un buen lateral derecho Una buena opción Me parece que no es el más top En esa liga Pero es buena opción Serguiño Des Por ahí puede ser mejor Pero le da perfect link este Una opción que sí es muy top Es Diego Carlos Es un central muy bueno Que a mucha gente le encanta Y pues le da link verde a este jugador Una alternativa que veo Porque yo veo este Oshkar Como MC No como MCO Es el señor Cucurella de 84 Que está gratis en objetivos El de 84 no es nada difícil de conseguir Y vean las stats Ya tiene stats bastante mejores Que este Oshkar Y es gratis Así que si les interesa Probar un futuro estar Vayanse antes por ese Cucurella Que realmente tiene muy buenos stats El de 84 Y pues les va a dar un rendimiento Yo creo que mucho mejor Que este Oshkar en la media cancha También decir Que hay opciones También otro tipo de opciones Más baratas Y que también van a dar Un mejor rendimiento El caso de Valverde Oro normal De Junk Oro normal Fekir Oro normal Hay opciones que te dan Mejor rendimiento Que el Oshkar Y son mucho más baratos Así que Yo no lo recomiendo Para nada Pero bueno gente Ya que la decisión de ustedes Si lo quieren utilizar Y hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten en los comentarios Para seguirnos más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima Que también está en la descripción